En primer lugar, muchas gracias por darme otra vez la oportunidad de presentar mis ideas sobre temas relevantes en la Fundación y efectivamente, como usted bien dice, señor Montes, es también mi casa. Y antes de entrar en materia, quiero aprovechar, porque no sé cómo luego acabaremos todo esto, deseándole a todos los que nos estén escuchando unas felices Navidades y que tomen conciencia de que estas Navidades no se pueden celebrar como estábamos acostumbrados a celebrarlos. Hay que hacerlo de otra forma, hay que hacerlo asumiendo muchas, muchas restricciones. Ya sé que eso es doloroso, no poder reunir toda la familia, pero creo que lo tenemos que hacer no solo en bien propio, sino también en bien de los terceros. Por eso, felices Navidades y que el año que viene, pues sé mejor que este en cuanto tengamos la vacuna. Y ya entro en materia. Tenemos un problema actualmente de desafección a la economía del mercado y, como bien saben ustedes, la economía del mercado tiene una serie de pilares que simplemente recuerdo para que sepamos de lo que estamos hablando. Es la iniciativa individual, es la libre empresa, es el derecho de la propiedad privada de los bienes, es la libertad de contratación y de la adopción de empleo, es el libre movimiento de las personas y los capitales, así como la competencia en los mercados nacionales e internacionales. El accionismo monetario y fiscal para paliar en la medida de lo posible el efecto devastador de la pandemia sobre la economía no ha hecho más que enraizar en la sociedad la creencia que el omnicio papá-estado. Y sorprende, al menos a mí me sorprende, como los ciudadanos en su mayoría aceptan la notable restricción de sus derechos democráticos fundamentales que los gobiernos vienen imponiendo sin apenas control parlamentario, con sus regulaciones sanitarias y la fuerza de intromisión en la economía. Sí, tenemos, tenemos algaradas callejeras en grandes urbes europeas, sobre todo de parte de los negacionistas de la epidemia y se mezclan con radicales de la derecha y de la izquierda, pero todo esto no despiega más que efectos mediáticos. Es decir, que en términos de análisis político-económico estamos ante una situación en la que la disposición de los ciudadanos de pagar un precio nada diseñable por el control estatal de la pandemia es elevado. Y esto no es un fenómeno nuevo. Siempre que hemos tenido problemas en la economía, problemas graves, pues entonces ha aumentado la desafección a la economía y mercado. Eso fue así en la gran depresión del siglo pasado. Fue así en la crisis de petróleo desencadenada por la OPEP en 1973 y 1979-80 y fue así en la reciente gran recesión de hace 10 años. Y luego, cuando hay otra bonanza económica, pues entonces ya todo el mundo otra vez toma como normal el funcionamiento de la economía y mercado. Actualmente, los males que aquejan a la sociedad en forma de paro laboral, pobreza, elevados alquileres de vivienda, desafios, desigualdad en la distribución personal y regional de la renta y en las oportunidades educativas, los daños medioambientales, incluido el cambio climático, luego cierta estabilidad financiera, etcétera, 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 todo esto es atribuido al sistema de libertades económicas. Aparentemente, no importa que estos problemas que acabo de mencionar ya existían antes de la pandemia y que constituyen un reto permanente para los gobiernos al que unos responden mejor que otros cuando configuran y actualizan los múltiples instrumentos del estado de bienestar y reactividades que despliegan efectos indeseados. Pero desde determinados círculos intelectuales, sindicales y políticos, se pronuncian los eslóganes antimercado convenientes desde su punto de vista para que calen en la opinión pública y releguen a un segundo plano los extraordinarios niveles de prosperidad de los que disfrutamos en los países avanzados gracias a la economía de mercado y el capitalismo. Incluso el Papa Francisco, en su reciente encíclica Fratelli Tutti del 3 de octubre, articula una vez más su profundo escepticismo sobre la economía de mercado, olvidándose del declive económico y social al que ha conducido el peronismo como superexperimento estatal a su patria argentina. Advertir, como él hace, que el mercado no soluciona todos los problemas es un, desde mi punto de vista, despropósito, porque esto no lo ha afirmado jamás ni el más convencido capitalista y porque la teoría económica analiza detalladamente los llamados fallos de mercado en forma de externalidades negativas, asimetrías de información entre los agentes económicos, monopolios naturales y bienes públicos puros de carácter no rival y no excluyente en el consumo. Como en estas situaciones el mecanismo de precios relativos no es capaz de ofrecer una información precisa sobre los beneficios y costes sociales de la actividad correspondiente y de asignar los recursos disponibles de forma eficiente, es necesaria la regulación estatal y como de hecho se practica. Uno de los esloganes populares es que los shocks adversos de oferta y demanda que la pandemia ha causado eximen a los países en apuros de toda responsabilidad por el desplome económico sufrido y que les legitima a recibir recursos financieros externos con un mínimo de condicionalidad, por ejemplo, a través del Fondo Europeo de Recuperación notado, como todos sabemos, con 750.000 millones de euros. Este argumento tiene sus pros y contra. Ni que decir tiene que los gobiernos no son culpables de la grave embestida causada por la pandemia. Ahora bien, no es casualidad que las consecuencias económicas adversas de la pandemia sean mucho más acentuadas en unos estados miembros de la Unión Europea que en otros, a vida cuenta de las diferencias en la intensidad de la epidemia. Los países más golpeados habían registrado ya antes de derrumpir el coronavirus unas debilidades estructurales fundamentales en la economía, como son un tejido productivo fragmentado y anquilosado, una baja productividad total de los factores, la persistencia de elevadas tasas de paro laboral y, sobre todo, paro juvenil, un sistema educativo tanto escolar como universitario anticuado e inapropiado, un excesivo gasto público estructural, una administración pública ineficiente, unas instituciones básicas del Estado un tanto endebles y demasiado politizadas, lo cual empeora el entorno de confianza para las empresas y daña la reputación exterior del país. De estas debilidades estructurales, sí que son responsables los sucesivos gobiernos nacionales a no haber aplicado políticas adecuadas para subsanar estos problemas de fondo con la contundencia requerida e infundir así la requerida confianza de las empresas y los inversores extranjeros en un futuro prometedor. Esto los economistas lo llamamos fallos de Estado, ¿no? Y tienen en la teoría económica un sitio muy destacado y la pandemia no ha hecho otra cosa que dejarlo al descubierto. En Europa e Italia es el ejemplo más llamativo, pero España no se libra de este fatal diagnóstico, pienso yo. No en vano, el Banco Central Europeo ha insistido reiterativamente en la inexorrabilidad de las reformas estructurales sin que los gobiernos afectados, que el Banco Central Europeo no señala explícitamente por cesía diplomática, sin que los gobiernos afectados se dirán por arruinidos. Tampoco en España, donde la agenda actual del gobierno de Sánchez contempla la derogación de la importante reforma laboral de 2012 de manos del gobierno de Rajoy, a pesar de los buenos resultados que ha dado para la creación de empleo. Querer echar marcha atrás es lo más absurdo que se le puede ocurrir a un gobierno que se considere responsable del bienestar de la sociedad. De progresista, nada. De retrógrada, todo. Los defectos estructurales que lanzan la economía en diversos países, entre ellos la española, como acabo de decir, no se disiparán con dinero, ya sea nacional o europeo. Las ayudas públicas para satisfacer necesidades empresariales de liquidez y financiación a corto plazo pueden, como ha sucedido, amortiguar el impacto económico y social adverso del COVID-19 y poner en marcha la recuperación de la actividad. Pero para que esta recuperación sea sostenible en el tiempo, son necesarios todos los ingredientes de la economía de mercado que en su conjunto impulsan la flexibilidad en la adaptación y ajuste de las empresas y los trabajadores a circunstancias cambiantes, exigentes y que potencian la capacidad de innovación tecnológica que en los tiempos que corren va muy vinculada a la digitalización con sus nuevas formas de producir, trabajar y consumir y a la transición ecológica con la descarbonización del sistema energético y la producción de energías renovables. El Estado no es el actor más adecuado para que la economía sea eficiente, dinámica, inclusiva y resiliente y pueda aguantar fuertes shocks adversos como quieren hacernos creer unos dirigentes políticos de izquierda radical en línea con su ideario ideológico que contempla un mayor peso de lo público en el sistema económico. Todo lo contrario Ningún funcionario por inteligente y aplicado que sea está con la sabiduría de predecir y calibrar futuras evoluciones económicas y tecnológicas No hay más que recordar el séterum sensio de Hayek el premio Nobel de 1974 advirtiendo sobre este problema Los sistemas de planificación centralizada de la economía en la exinta Unión Soviética y sus países satélites incluido la RDA así como hoy todavía en Cuba y Correa del Norte son ilustrativos del tremendo fracaso colectivo de estos ordenamientos en términos de un crecimiento económico bajo un paro encubierto elevado y unos niveles de vida de la población míseros aparte de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos En áreas muy especializadas como en la industria del armamento o la astronáutica y espacial los planificadores pueden conseguir logros espectaculares como en la Unión Soviética y como en Correa del Norte Pero es improbable que armas atómicas cohetes y satélites sean bienes prioritariamente demandados por los hogares China se libra de este veredicto por manejar tras el desastre de la época de Mao Zedong un sistema de capitalismo estatal en el que pueden desplegarse y hacer buenos negocios en empresas privadas bajo el paraguas de la dictadura del Partido Comunista Chino El espectacular proceso de desarrollo económico en China en las últimas décadas pone en relieve todo lo que se puede conseguir mediante fórmulas capitalistas por incompletas que sean Para que el desplome escalofiliente de la actividad económica en el primer semestre de este año que no se puede atribuir en modo alguno a la economía de mercado sino que fue resultado de las medidas sanitarias que hubo que tomar para proteger la salud de la población Todo esto frenó como recordamos la producción fragmentó las cadenas de valor globales erosionó la división internacional de trabajo y recortó la demanda de consumo el turismo y el ocio en sus diversas especialidades Con la desescalada de dichas medidas y la paulatina reapertura de las economías a mediados de año empezó levemente la recuperación con economía de mercado como marco de ordenación para que nos entendamos La recuperación para el año próximo por los principales organismos internacionales y por instituciones nacionales de previsión económica marca o marcaba diferentes velocidades e intensidades heterogéneas entre países y sectores El crecimiento global podría situarse en torno al 5% Estoy hablando ahora del 2021 Ya sabes en 2020 todo se desplomó pero en 2021 podía ser el 5% y el comercio mundial podía volver modestamente a la senda de la expansión gracias también a que las cadenas de valor empiezan a recomponerse y las inversiones directas extranjeras la repunta A la cabeza marcharía en este escenario China con un ritmo de actividad por encima de la media global El país mostraría un patrón típico como lo llamamos nosotros los economistas de V Es decir que recuperaría pronto los niveles de actividad previos a la pandemia A China le seguirían entre los grandes países con ritmos algo inferiores a la media global Estados Unidos Alemania y Francia En estos países a diferencia de China los datos epidemiológicos no mejoran como sería deseable Y por tanto la coyuntura marcaría un perfil tipo también V pero V asimétrica Es decir la recuperación sería más lenta que la previa contracción y tardaría más en compensar las pérdidas de producción en el primer semestre de 2020 posiblemente hasta finales de 2021 En el furgón de cola irían los países con gran peso del sector terciario concretamente el turismo donde más repercuten las medidas sanitarias a reducir el contacto social para evitar contagios Para España prevemos un crecimiento o se prevé un crecimiento del 6 al 7% el año próximo del PIB Esto parece mucho pero hay que verlo en el contexto no es tanto porque esta tasa está calculada en base a un nivel de producción históricamente bajo que se registró en este año en este año 2020 La economía española no volvería a los niveles del PIB pre-COVID hasta por lo menos en 2023 Y la recuperación mostraría un perfil de tipo K Es decir en la parte alta de la letra la parte alta de la K con unos sectores como en la industria manufacturera y actividades digitalizadas avanzando a un ritmo moderado y en la parte baja de la K otros sectores quedando rezagados como el turismo y muchas actividades culturales y de ocio Esta previsión para España incluye el esperado impacto o un esperado impacto de las multimillonarios fondos procedentes de la Unión Europea En 2021 se espera que serán unos 27.000 millones de euros de un total de los 140.000 millones otorgados en forma de transferencias no reembolsables y préstamos para los próximos seis años El supuesto es que estos fondos lleguen a tiempo es decir a principios de 2021 y el segundo supuesto es que se destinen a proyectos de inversión de futuro sólidos y generadores de Producto Interior Bruto y empleo lo cual desde el punto de vista no está garantizado si el gobierno español no presenta con credibilidad de ejecución tales proyectos no debería de recibir Europa ayuda financiera alguna creo que así de claro porque esta ayuda caería en saco roto se utilizaría para tapar agujeros presupuestarios y para financiar políticas sociales sin contribución alguna para fortalecer la competitividad de las compañías industriales y servicios en el contexto europeo y mundial y para llevar el crecimiento potencial a medio plazo la reactivación que acabo de señalar en líneas generales estará respaldada por las políticas más económicas por un lado los principales bancos centrales sobre todo la FED y el Banco Central Europeo mantendrán su rumbo extremadamente acomodaticio y el Banco Central Europeo como bien saben ustedes acabo de intensificarlo hace unos días por pensar que la economía lo necesita y por otro lado los gobiernos nacionales seguirán utilizando discrecionalmente sus diversas herramientas de la política fiscal para estimular la demanda aparte del impulso que despiegan los estabilizadores automáticos de los presupuestos del Estado destaca Estados Unidos como el país en el que las medidas monetarias y fiscales de la economía son de mayor envergadura a España le corresponde el mérito dudoso de transmitir a los mercados mensajes desconcertantes el actual gobierno implantará con los presupuestos generales del Estado de 2021 en plena crisis pandémica y económica subidas de impuestos para grandes compañías y rentas de trabajo y de capital altas además de incrementar algunos impuestos indirectos y de introducir la tasa Tobin para transacciones financieras y la tasa Google para servicios digitales sin reparar en el efecto disuasorio que estas medidas pueden tener sobre las inversiones empresariales con independencia del probablemente escaso impacto recaudatorio de estas dos tasas dicho esto también tengo que decir que la proyección de un pueden ir de mal a peor en todos los países y enfriar la recuperación económica si perdura la actual segunda ola de infecciones y hay contagios y hay que endurecer las restricciones sobre la actividad y esto ocurriría si se atrasa demasiado la disponibilidad de vacunas efectivas contra el COVID-19 habida cuenta de los desparanzadores ensayos clínicos de diversas compañías farmacéuticas todos hablan de que la vacuna la vamos a tener disponible dentro de nada pero esto es posiblemente un tanto reflejo de voluntarismo porque todo lo que hay que crear alrededor de la vacuna todos los sistemas logísticos y todo esto pues pues tarda su tiempo muy aparte de que no se puede vacunar toda la población de un país al mismo tiempo por lo tanto hay que tener aquí un poco de prudencia si esto ocurriera si la cosa si la pandemia perdura por la confianza de los agentes económicos caería notablemente la incipiente reactivación no se afianzaría y tardaría años hasta que las economías recorren el nivel prepandemia el Fondo Monetario Internacional en su último informe y con unos modelos muy especiales teme que esto pudiera tardar al menos hasta 2026 y entonces el perfil de reactivación ya no tenía ni V ni V asimétrica ni K ni nada de esto sino tenía la forma de una W o sea hemos tenido desplome nos hemos recuperado un poco pero otra vez todo desplome y ya veremos cuando viene la siguiente reactivación es decir en todos los casos podría ser un perfil de L ese sería el peor de los escenarios no es que yo personalmente le dé una gran probabilidad de que esto sea así pero se lo digo a ustedes simplemente para que lo tengan también en cuenta si se cumplirán o no las previsiones incluso las cautelosamente optimistas dependerán en gran medida del buen funcionamiento de la economía del mercado y son irrenunciables tres cosas una la globalización de la actividad económica como correa de transmisión del conocimiento y propulsora de economías de escala dos la especialización en la producción de bienes y servicios con arreglo a las ventajas comparativas de cada país y tres sector empresarial con unas cadenas de valor eficientes con materias primas componentes piezas y productos intermedios para ser elaborados en otros países repartidas multilateralmente y no sólo con China como epicentro como ha sido hasta ahora es decir urge un elevado grado de apertura de las economías y el libre comercio junto con la libre movilidad internacional de los capitales inversiones directas y de las personas trabajadores viajantes de negocios estudiantes turistas y esto tiene dos dos implicaciones claras una hay que contener el proteccionismo arancelario y no arancelario que tanto le gusta al todavía presidente Trump bajo el próximo presidente estadounidense Joe Biden posiblemente las cosas cambian pero sólo posiblemente Biden no es un convencido antiproteccionista y Biden representa el partido demócrata de los Estados Unidos que tradicionalmente tiene una cierta inclinación a la intromisión en la economía a los intervencionismos a los controles etcétera y eso se refleja sobre todo en la izquierda de este partido con Bernie Sanders y otros o sea con mucho cuidado porque la otra no habla de Biden como si viniera aquí con el gran salvador y no sé qué mucho cuidado para Biden también siempre valía el lema de America First lo que pasa es que tiene otros modales lo dice de una forma más educada y entonces todos pensamos que es un que es un señor pues simpatio agradable y tal pero pero él también mira primero hacia los Estados Unidos y hacia lo que él cree que son los intereses de Estados Unidos en términos de crear empleo y crear riqueza por lo tanto no está nada claro que con el cambio de la administración de Estados Unidos hayamos resuelto este problema del proteccionismo pero tenemos que resolverlo y la segunda implicación se refiere al tránsito de las personas será inevitable intensificar los controles sanitarios fronterizos eso lo tenemos que hacer porque toda la experiencia que hemos hecho con la transmisión de contagios y tal del coronavirus sería una irresponsabilidad absoluta en no poner el foco en este en este problema la cuestión está cómo hacerlo cómo hacerlo yo pienso que debería hacerse de una forma transparente es decir que conozcamos las reglas que debería hacerse de una forma coordinada entre los países no que cada país la Unión Europea tenga sus propios sistemas de control y tiene que hacerse en términos claros para los agentes económicos con el fin de evitar distorsiones y limitar lo menos posible los intercambios comerciales son dos implicaciones muy importantes y de las que no sabemos si realmente se van a cumplir pues bien como como los shocks de oferta de la pandemia del coronavirus provocaron en los países avanzados notables escaseces de productos sensibles no solo sanitarios aunque también funde ahora una nueva idea la necesidad de recuperar el control nacional o regional europeo sobre las cadenas de valor globales y reducir con ello dependencias excesivas de China y otros países es decir eso es un comportamiento típico de los políticos cuando no saben lo que hacer pues nada de momento pues hay que hay que hay que intervenir y hay que hacer hay que hacer cosas de tipo de cosas de 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 ¿y quiénes son los que tienen esta grandiosa idea de repatriar cadena de de valor? pues el gobierno francés bueno esto no es una sorpresa porque los franceses siempre han sido un tanto intervencionistas pero junto con el gobierno alemán que este no tenía esta fama de ser demasiado intervencionista sino más bien siempre lo lo considerábamos yo al menos y muchos en Alemania como como un ejemplo de de economía de 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 mercado y estos y estos dos gobiernos promulgan el 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 objetivo de repatear en sectores considerados de revancia estratégica que también incluyen la sanidad las actividades que en el pasado habían sido deslocalizadas al extranjero para ahorrar en costos laborales fiscales y regulatorios lo que lo que hace hasta hace pocos años llamamos el off-shoring deslocalización en inglés off-shoring pues ahora se llama re-shoring que es decir volver otra vez a casa pero no es todo esto sino de paso se pretende legislar las cadenas de valor exigiendo de nuestras empresas que importan bienes intermedios de de países emergentes y de desarrollo la garantía de que en estos países de de origen se respeten unas condiciones dignas de trabajo esto sí que es una forma sutil de proteccionismo a vida cuenta el hecho de que en las economías emergentes y desarrollo se trata de lados soberanos que no tienen por qué compartir posturas de los países avanzados sobre cómo regular los mercados de trabajo nos puede gustar o no pero así es en un mundo con estados soberanos la desconfianza de numerosos políticos sobre todo los de talante populista y vacíos de conocimientos económicos hacia las fuerzas del mercado activan ellos una una tentación intervencionista que les impide y eso es lo grave les impide valorar adecuadamente las consecuencias negativas de su actuación como son la fragmentación de mercados y el aplanamiento de la curva de aprendizaje lo cual mantiene innecesariamente elevados los costes de producción y de innovaciones tecnológicas y tampoco parece preocupar demasiado que esta política de repatriación de actividades y de exigencias regulatorias discrimina a los países emergentes y en desarrollo que se quieren integrar en el sistema internacional de división de trabajo y la exclusión de estos países de las cadenas de valor globales significa que recibirían menos inversiones extranjeras menos capital humano y menos conocimiento y esto frena su ilustracialización y su desarrollo ¿para qué hacemos políticas de ayuda al desarrollo a estos países si por otro lado tomamos medidas que prácticamente contrarrestan los efectos deseados? En la economía de mercado no se producen tales contradicciones es asunto exclusivo de las empresas privadas decidir el modelo de producción internacionalmente diversificado que consideren operativo y rentable tal vez reconsideren en vista de la experiencia reciente las cadenas de valor establecidas cambien su estructura geográfica y ajusten los eslabones y reduzcan la dependencia de proveedores extranjeros que recurran más a proveedores locales pero no por eso aumentaría automáticamente la seguridad y la fiabilidad del suministro de los impuls requeridos habría que complementarlo operando con un mayor almacenamiento lo cual acarrea unos costes nada deseables sea como fuere lo importante es no echar a perder los grandes efectos benéficos que genera la división internacional de trabajo en el mercado libre todos ellos perfectamente avalados por evidencia empírica que sobrevivirían el coronavirus perdón aquí suena un teléfono que lo tendré que apagar de alguna forma un tema actualmente muy controvertido en el mundo académico y que ya trasciende al sector político es si para encarrilar trayectorias de crecimiento fuerte y constantes en el tiempo habría que ampliar de forma permanente el enedudamiento del Estado esto es ahora un tema nuevo que surge en el contexto del en el contexto pandémico digámoslo así la cuestión no es que la pandemia esté pasando factura a las cuentas públicas disparando los déficits y el enedudamiento de las administraciones públicas hasta máximos históricos porque como ya dije al principio tomar medidas fiscales expansivas durante la crisis era inevitable y tenía su justificación sin entrar en detalles y tal pero en general estaba 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 justificada porque la expectativa en principio es que la recuperación económica pospandemia que tarde o temprano se producirá ayudará a generar en los presupuestos de Estados operables primarios adecuados que vayan reduciendo palatidamente los niveles de deuda pública acumuladas durante la crisis sanitaria es decir este no es el problema no estamos hablando de los déficits públicos actuales muy aparte que la Unión Europea pues ha dado un poco barra libre no hay que cumplir con los criterios de Maastricht hasta que esto se normaliza la cuestión de fondo que preocupa a prestigiosos economistas y analistas es otra es la posibilidad de que la economía de mercado sufre de forma secular una acumulación excesiva de oferta de capital debido a que con los elevados niveles de vida alcanzados y el envejecimiento de la población las personas tienden a aumentar de forma permanente la propensión al ahorro mientras que la demanda de capital por parte de las empresas es decir la inversión privada se mantiene a lo largo del tiempo casi constante en la medida que el progreso tecnológico compensa la disminución de la probabilidad marginal del capital y luego tenemos adicionalmente el ahorro forzoso de los hogares que ha aumentado este año notablemente en muchos países también en España como consecuencia de la pandemia porque claro cuando había como había restricciones sanitarias impuestas a las compras de bienes y servicios de consumo pues ahorra automáticamente más y luego hay también un acusado de incremento estamos observando del ahorro precaución de las familias ante una situación excepcional de riesgo de paro laboral muchos amplían su ahorro para tener algunas reservas algunos recursos en caso de que les toque y esto amplía la brecha entre oferta y demanda de capital y para cerrarla según este diagnóstico se requiere un aumento permanente de la deuda pública en el futuro que impulse directamente la demanda de capital estamos hablando ahora de inversión pública y que recorte el ahorro estimulado estimulando el consumo privado es decir si el estado también aumenta su deuda dando generosas estímulos fiscales para el consumo bajando el IVA y ese tipo de cosas pues también hay menos ahorro y es más habría que eliminar según estos estos analistas habría que eliminar en los países avanzados la norma constitucional en España el artículo 135 de la constitución que limita el uso del déficit público estructural y del endeudamiento estatal como instrumento de política económica este es el escenario con el que ahora estamos enfrentando y que pone muy contento a socialistas y sindicalistas que son todos muy proclives a políticas fiscales expansivas y a un mayor tamaño del estado en la economía pero desde mi punto de vista este mensaje que a lo mejor a primera vista pues bien parece parece lógico o racional no lo es si lo miramos desde el punto de vista de la eficiencia económica tanto estática como dinámica porque una cosa es configurar un modelo teórico en el que la oferta y la demanda de capital incluida la deuda pública están en equilibrio con un tipo de interés real positivo y con pleno empleo como dicen nuestros modelos teóricos y otra cosa muy distinta es evaluar las implicaciones de una política así de una estrategia así de incremento permanente del endeudamiento en la realidad hay tres factores imponderables los que tenemos que tomar simplemente nota uno no hay un mecanismo eficaz que canalice la deuda pública hacia un gasto eficiente es decir finance inversiones públicas productivas y evite un efecto expulsión un crowding out de inversiones empresariales ya lo sabemos ahora eso es así pues igual sería también cuando si ahora aumentamos continuamente la deuda pública dos y esto es lo más lo más lo más importante no hay garantía alguna de que el tipo de interés real se mantenga eternamente por debajo de la tasa de crecimiento de la economía como es actualmente el caso con independencia de las políticas monetarias esta condición es decir un tipo de interés inferior a la a la a la tasa de crecimiento tiene que darse permanentemente tiene que darse permanentemente para que el mayor entendimiento público sea sostenible en el tiempo y el estado no corra riesgo de verse sometido a ataques especulativos por parte de los agentes financieros y no tenemos no lo sabemos nadie lo sabe pero lo que no se puede hacer es decir que esto va a ser siempre así lo normal lo normal en una economía de crecimiento es que el tipo de interés sea superior a la tasa de crecimiento porque eso es lo que garantiza que los capitales vayan a los usos más productivos que se le presenten en la economía nacional e internacional y el tercer factor imponderable pues es que bueno tenemos el envejecimiento poblacional lo que acabo de mencionar en los países avanzados y simplemente este envejecimiento irá produciendo el desarrollo de las familias a medio plazo porque los sistemas de pensión que tenemos en nuestros países no les va a garantizar a los jubilados de mañana mantener el nivel de vida al que están acostumbrados y por lo tanto echarán manos de los ahorros que han creado con anterioridad y por eso yo creo que es conveniente priorizar en la estrategia de política fiscal el principio de la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo como no puede ser de otra manera en una economía de mercado las normas constitucionales que tenemos de limitar el déficit son buenas y deben mantenerse porque por un lado promueven la disciplina presupuestaria con el sicto rigor y eficiencia en el gasto público por otro lado incentivan a inversores extranjeros inversores internacionales a comprar deuda soberana emitida y además protegen a futuras generaciones siempre se nos olvidan las futuras generaciones nuestros hijos nuestros nietos en mi caso protegen a futuras generaciones de heredar hipotecas de deuda pública que reducen el margen fiscal del gobierno de turno para aplicar si fuera necesario políticas contracíclicas y de desarrollo y que pueden obligar a las autoridades a subir los impuestos en el futuro es decir pensemos también en las futuras generaciones tanto que hablamos siempre de igualdad y desigualdad no solo entre las generaciones de hoy sino también entre las futuras y ya con ello termino lo que los agentes económicos ahora más necesitan es certidumbre cara al futuro no la pueden recibir en cuanto a la evolución de la pandemia se refiere porque aquí todo depende de cuando habrá una una vacuna eficaz para todos pero si la pueden y deben obtener con respecto a unas políticas económicas que movilicen la iniciativa privada el modelo adecuado es el sistema de la economía del mercado ningún otro y desde luego no uno con una presencia excesiva del Estado como actor en el que hace el económico la demonización de la libertad económica y la empresa privada con ánimo de lucro no es más que contraproducente pienso yo y no ayuda a nadie y a los que menos ayuda es a los que buscan empleo es pura lucha ideológica nada más y sin la libertad empresarial sin la libertad empresarial en un marco de competencia no estaríamos asistiendo actualmente a la carrera investigadora con la que innumerables compañías farmacéuticas en todo el mundo buscan vacunas eficaces contra el coronavirus ninguna administración pública hubiera sido capaz de organizar lo que estamos viviendo actualmente y aquí tenemos un ejemplo muy concreto que nos afecta a todos porque todos queremos esa vacuna y gracias a que se han puesto en movimiento tantas cabezas tantos investigadores tantas compañías se han puesto capital han puesto dinero y tal pues la tendremos y tenemos varias vacunas y esto se produce en una economía de mercado la economía de mercado ha estado sometida a lo largo de la historia más de una vez a un test de estrés exigente y los enemigos de la libertad pues trataron de aprovechar políticamente esto para sus propios objetivos pero siempre ha pasado la prueba siempre la ha pasado y siempre ha puesto de manifiesto su enorme capacidad de adaptación a las circunstancias reinantes y de evolución continua y mostrando con todos los cambios acaecidos su gran fuerza para fomentar la posibilidad y la libertad en la sociedad y así pienso yo será en la crisis pandémica actual y más allá de la misma muchas gracias por su atención y más allá y más allá